Buenos días, alumnos. Buenos días, padres de familia. Una nueva semana para el área de matemática, para tercer grado. Muy bien, el tema de hoy que vamos a ver son los polígonos. Para eso vamos a ver cuál es el propósito de la clase. Es reconocer los polígonos, conocer su clasificación. Empecemos con, ¿qué es un polígono? Un polígono es una superficie plana que tiene todos los bordes rectos. Si encontramos una figura con todos los bordes rectos, ese es un polígono. Vamos a ver los elementos de un polígono. Todo polígono va a tener lados, vértices, ángulos y diagonales. ¿Cuáles son los lados? Los lados son los bordes que limitan el polígono. Estos son los lados, los bordes del polígono. ¿Qué son los vértices? Los vértices es los puntos que unen, que se unen dos lados. Se unen dos lados, ahí hay un vértice. Donde se unen dos lados, ese es un vértice. ¿Qué es un ángulo? El ángulo es cada una de las regiones comprendidas entre dos lados. Podemos encontrar ángulos internos, que son los que están formados dentro del polígono, o los externos que están trazando el lado hacia afuera, los externos. Las diagonales, las diagonales son líneas rectas que unen dos vértices. Las vértices no tienen que ser consecutivos. Las diagonales unen dos vértices no consecutivos. Ahora veamos en esta imagen. En esta imagen tenemos aquí un polígono. Aquí nos indican cuáles son las diagonales. Tenemos las diagonales BE y tenemos la diagonal PD. Los lados, tenemos los lados. Aquí está en el lado, tenemos el lado DE, tenemos el lado EA, AB, BC y CD. Esos son los lados de este polígono. Los vértices. Tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D y el vértice E. Aquí, ¿cuáles son los ángulos internos? Los ángulos internos, este es el ángulo interno, el que está, del que se forma, de la unión de dos lados, el que está dentro del polígono. Y el ángulo externo es el que, si trazamos el lado, es el que se forma en la parte exterior del polígono. Tienen que recordar siempre, el número de lados es igual al número de ángulos y el número de vértices. Es decir, si mi polígono tiene cinco lados, va a tener siempre cinco vértices y va a tener cinco ángulos. Si mi polígono tiene 20 lados, pues va a tener 20 ángulos y 20 vértices. ¿Cuántas clases de polígonos tenemos? Tenemos el polígono, según la medida de sus ángulos, pueden ser polígonos regulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Sus lados y sus ángulos son iguales. Y los polígonos irregulares son los polígonos que tienen sus lados o ángulos diferentes. Las medidas de los lados y ángulos son diferentes. Esa es la clasificación de los polígonos según la medida que tengan. Otra clasificación es según el número de lados que tengan. Un polígono de tres lados es un triángulo. Un polígono de cuatro lados es un cuadrilátero. Un polígono de cinco lados es un pentágono. Si tiene el polígono seis lados, hexágono. Si tiene siete lados, es un heptágono. Si tiene ocho lados, es un octógono. Si tiene nueve lados, nonágono. Si tiene diez lados, decágono. Si tiene once lados, en decágono. Si tiene doce lados, do decágono. Si tiene veinte lados, se llama icoságono. Si encontramos un polígono que tiene catorce lados, le llamamos polígono de catorce lados. Si tenemos un polígono de treinta lados, le llamamos polígono de treinta lados. El resto, así sucesivamente. Los que tienen uno específico son los que están aquí. Si tuviera otro número que no haya, que el número de lados que no haya aquí, se le denomina polígono de tantos lados. Muy bien. ¿Qué es el perímetro? Todo polígono, ya sea regular o irregular, tiene perímetros. Y el perímetro lo hallamos sumando todos los lados del polígono. Aquí tenemos un polígono regular y sumando todos sus lados nos da el perímetro. Si tenemos un polígono irregular, es lo mismo. Sumamos todos sus lados. Sumamos todos sus lados y tenemos el perímetro. Muy bien. Recordemos, la clase de polígono, según sus medidas, puede ser regular o irregular. Y de acuerdo al número de lados, también lo podemos clasificar. Muy bien, chicos. Así, las recomendaciones de siempre para seguirnos cuidando. El uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social si vamos a ir de compras, el lavado frecuente de manos en la casa, para evitar siempre el contagio. Muy bien, chicos. Esa ha sido la clase de hoy. Ahora sí, a trabajar su ficha que está en la plataforma. Y nos veremos, como siempre, la próxima semana con otro tema para matemáticas. Así que, a cuidarse. Bye, bye.